This is the rubber 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 ¡Esa, no gusta, no gusta! This is the rubber 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 Toda la noche rompemos, al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rubber 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 Baby, tú naps like fuego We've got to spend the dinero We're party to the extrema, 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 extrema ¡R sera! No son el Ribo ni son Nike Sin estilista los go fly La Rosalía me dice que los go fly No se lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Si lo perdí tengo claro que es mi culpa Como Canelo o Neri nada me asusta Vivo y me va así si la pan no me la tumban Una matata como Timon y Pumba Voy pa' leyendas y que dale zumba Lo dejo, sigo con la viva que me alumbra Eres pa' la tumba, nosotros pa' la ropa Toda la noche rompemos Ahora todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby Baby, tonight's like the road We party to the extremo, 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 extremo RITMO